La Escuela de Ingeniería Civil, fundada el 20 de junio de 1972 y elevada categoría de facultad el 15 de noviembre de 1987, sigue siempre avanzando hacia la consolidación de la excelencia académica. Los egresados de estas dos carreras pueden desarrollar sus actividades en dependencias gubernamentales de los tres niveles, municipal, estatal y federal, así como en la iniciativa privada. El egresado de la Facultad de Ingeniería Civil también puede ejercer su profesión en forma independiente, ofreciendo servicios de consultoría y proyectos. Ingeniero Civil El ingeniero civil es el profesionista con capacidad para planear, proyectar, construir, operar y mantener obras para el desarrollo urbano, industrial, habitacional y de la infraestructura del país, buscando el mejor aprovechamiento de los recursos y la conservación del ambiente, en respuesta a las necesidades regionales y nacionales. El egresado está capacitado para planear, diseñar, proyectar y construir obras de aprovechamiento hidráulico como son las presas, canales y sifones. Lo mismo puede hacer para las vías de comunicación, como carreteras, vías férreas, puentes, terminales aéreas y marítimas. También es el experto que proyecta obras de abastecimiento y sanamiento de aguas, disposición de desechos líquidos, sistemas de agua potable y alcantarillado, así como las obras para el tratamiento y desinfección de aguas. Además, es capaz de determinar la resistencia en los materiales que componen las estructuras para utilizar esta información en el análisis y diseño de edificios, puentes, tanques, ductos, chimeneas, presas y cualquier otra obra civil. También puede realizar estudios sobre los suelos, que sustentarán las obras tales como geología, mecánica de suelos, efectos de sismos y vientos. Ingeniero topógrafo geomático El ingeniero topógrafo geomático es el profesional que estudia, analiza y resuelve la geometría del terreno a pequeña y gran escala. Para ello, este profesional domina las ciencias y tecnologías que tratan del estudio, adquisición, almacenamiento, organización, análisis, difusión, gestión y explotación de la información espacial referenciada geográficamente. Además, es capaz de proporcionar medidas, posiciones de puntos, líneas y planos en los terrenos, determinando áreas, volúmenes y en general toda la información sobre la superficie de los mismos. Es el experto en ciencias y técnicas como la fotogrametría, cartografía, teledetección, geodesia y sistemas de información geográfica. Mismas que tienen una amplia variedad de aplicaciones como el manejo y planificación de la infraestructura en el territorio, el manejo del medio ambiente y los recursos naturales. Se apoya en herramientas de la geomática, como son el software de sistemas de información geográfica, imágenes de satélite, fotografías aéreas, estadísticas, modelos de elevación y bases de datos. También realiza diversos tipos de levantamientos de información que permiten elaborar catástrofes, cartas de recursos naturales, estudios de impacto ambiental, programas de reordenamiento territorial, vocación agrícola, estructuras geológicas, cuencas hidrológicas, planes de atracción minera, entre otros. Los egresados de la FIC son profesionistas capaces de planear su propio proyecto de vida, adaptarse adecuadamente al cambio con la autonomía y criterios propios para la integración de información. Además, ejercen su profesión con un espíritu profesional de búsqueda permanente de la calidad, valorando su identidad cultural y participando en el quehacer ciudadano con actitud responsable frente al ejercicio de sus derechos y obligaciones. Los egresados se forman en un ambiente que privilegia el desarrollo de principios y valores, como la honestidad, el respeto, la responsabilidad, así como la estimulación de características como la creatividad, iniciativa y liderazgo. Los programas educativos están acreditados ante el CASEI, que es un organismo que evalúa las ingenierías y que está avalado por la COPAS. Ingeniería Civil está acreditada como programa educativo de calidad desde el 2005 y además está reconocida por el CENEVAL dentro del padrón de alto desempeño académico. La carrera de Ingeniero Toporajo Geomático también está acreditado desde el año 2012. Ambos programas tienen redes de investigación e intercambio académico y sus estudiantes han realizado movilidad académica a países como Francia, Corea, Argentina, Chile y España, así como a varios estados de la República Mexicana. La Facultad de Ingeniería Civil tiene sus instalaciones ubicadas en el campus Coquimbatlán y cuenta con todos los laboratorios y equipos que se requieren para una formación de calidad que permite un excelente desempeño y reconocimiento de sus egresados.